A huevo, a huevo. No mames, ya van 3, 4 veces que se nos apaga mis maiz. Por eso y por que estamos encerrados, andamos sude y sude, wey. Ya sacó 2, 3 explosiones, ¿no? ¿Se escucharon bien culeras, wey? Pinche explosiones bien erizas que se escucharon, wey. Pero ya estamos a 7 minutos, 7 minutos, ya le bajamos, wey. Ojalá y podamos, mis amigos. Si llegamos, ¿no? Si la logramos, wey. Prende en segunda, aquí prende en segunda. Ya valió, wey, acá. Hay que orillarnos, wey. A la vera. Que holaza, bandita, que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí. La combi cada vez queda mejor. Y ahorita venimos aquí al taller de Frank Refinish para llevárnosla porque hoy es el día en que le ponemos sus llantitas y sus rines, mi madre. Ustedes van a ver eso. Y cerraremos este video llevándolo con el tapicero porque, como bien nos dijo aquí el jefe, ya de afuera se va a ver bien perrona y adentro le va a faltar, ¿no? Se va a ver bien charrita de adentro, como diría aquí el patrón. Así que hay que dejarla chingona, chula, de adentro y por fuera. Como ustedes, condenadotes, guapotes, que nos están viendo que están re chulos por dentro y por fuera, mis maiz. Acompáñense en este video y síganme en este proceso de Enchulando la Chula, mi maiz. Mis maiz, pues ya estamos a punto de llevarnos la combi. La voy a manejar después de casi dos años, ¿no, mis santos? No voy a poder subir a manejar esta chulada, ¿eh, ve? De verdad estoy muy emocionado, pero también les digo, soy sincero aquí, pues iba a ser un trayecto medio raro, mi maiz, porque no tenemos espejos retrovisores, mis santitos, como lo podemos ver. No tenemos una ventana, que es esta que está aquí, mi maiz. Y no tenemos ni un perro asiento. Mira cómo me voy a ir manejando, mis santos. Ahí, en el mero fierro, voy a ir sentado, como te gusta a ti, mis santos, ir sentado en el fierro. Así va a ser, así nos vamos a acomodar. No va a haber asiento, nos vamos a rifar. Y vámonos con bastante cuidado. Y con la bendición de Dios, mis santos, llegaremos bien a ponerle sus llantitas. Aquí el jefe ya no hizo paro. Ahí está el asiento improvisado, ¿no, mi maiz? Ahí está, mira. Sus polines de acá, de May. Ah, jale. Dígalo. No, ya con eso, mi maiz. Un recaro, pa. A ver si el santos no se lo quiere llevar de colchón para su casa, mi maiz. Está más bueno. Ah, güey, ¿cómo te dijo aquí el jefe? ¿Cómo le dijiste a mi maiz? El santurrón. El santurrón, ah, güey, mi santurrón. Al vieja, al pedo. Oíganle nada más a ese motorzazo, oíganle nada más. La mera chulada. Ya la tiene bien medida el jefe, mi maiz, eh. ¿Qué ya la chispaste, maiz? Padrinote, nos la llevamos a que le ponga los rindos, las llantas, la tapicen. Y te la traemos para que al final la dejes al pedo, ¿no, mi maiz? A la cereza, sí. A huevo, mi maiz, eso es todo. Chingo de gracias, mi maiz. Ahí luego me dices cuánto es de la pensión de año y medio que se quedó aquí, mi maiz. Ahí pasas la cuentota, güey. Cámara, padre. Nos vemos en el siguiente, güey. ¿Qué haces, chingón, padre? A huevo, mi maiz. Mis santos, despídete de estos rindos, eh, porque ya vienen los chidos, mi maiz. La gente está complicado manejar aquí, bandita. Desde las internas, todo se mueve, mi maiz, como está. Pues en obra negra, mi maiz, todavía no le puede nada al 100. Todo se nos mueve bien, cabrón, mi maiz. Y, este, propicemos que llegar con la bendición de Dios, no, mis santos, hay que echarle ganas, mi maiz. Echarle ganas, estamos a 15 minutos de donde vamos a dejarla en las llantas. Vamos a ir grabando un poco de lo que es el trayecto. Y, ya, la próxima parada es en los rindes, mi santito. ¿Qué tal? Estás viendo la misión, combi, mi santos, de llevarla ya. Está pelada, güey, güey. El Santos... Un pendejo, no sabe más. Pero la trae un incompetente, güey. Ya, la verdad, yo estaba desencanchado de la combi porque es un poco más difícil que un carro normal, güey. Pero, pues, luego ya se te complica más si no traes asiento, mi maiz. Si traes un copiloto, pendejo, güey. Ya desquitándome luego, luego. No, güey, el Santos viene de camarógrafo, mi maiz. De productora, el pendiente del audio. Y todavía viene trabajando de retrovisor, ¿no, mi maiz? Porque no tenemos retrovisores, güey. Síganos acompañando, mis maiz. Ya casi llegamos a las llantas. Venga, venga. Ya un tres veces que se nos apaga. Y ahorita, a ver si no cuesta, pero vamos a tratar de sacarle en segunda, mi maiz. A huevo, güey, a huevo. No mames, güey. Ya van tres, cuatro veces que se nos apaga, mis maiz. Por eso y por que estamos encerrados, andamos sude y sude, güey. Ya sacó dos, tres explosiones, ¿no? Se escucharon bien culeras, güey. Pinche explosiones bien erizas que se escucharon, güey. Pero ya estamos a siete minutos, siete minutos. Ya le bajamos, güey. Ojalá y podamos, mis amigos. Sí llegamos, ¿no? Sí la logramos, güey. Prenden segunda, penden segunda. Ya valió, verga. Hay que orillarnos, güey. A la verga. Estamos a siete minutos. No, está comiendo. Nos dejen, pal, mi maiz. No, mames, a ver, vamos a ver. Ahí le jala aquí. Si no, vamos a tener que orillarnos para ya empujarla. Ay, a huevo. A huevo, güey. No la dejes morir. No, no, ya no, ya no. No mames, güey. Estamos a siete minutos, güey. Estamos cerca, güey. Estamos cerca, pero... Me está haciendo sudando, güey, cabrón, güey, eh. Ahorita vamos en neutral, mis santos. Porque se nos sigue apagando. Vamos a ver si la podemos volver a echar a andar en segunda, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, güey, no mames. Y luego yo con chanclas, güey. El peor día para elegir tres chanclas, güey. Valió verga, güey. Valió verga, güey. Voy a echar el empujón, güey. Vamos a verga. Y corto. Ahorita les contamos cómo estuvo el empujón, pero ya jaló. Ya casi llegamos. El santo está todo lleno de tierra, mis maiz. Ahorita lo ven, güey. Ay, no mames. Ya estamos llegando, mis santitos, por fin. Lo logramos. Lo logramos. Estamos aquí por fin, mi maiz. Estamos aquí con mi compita de las llantas a toda madre, güey. Qué vergüiza, mis santos. Ay, no mames, güey. Cómo estoy sudando, mi maiz. Me imagino que tú andas igual, mis santitos. La playera se está mojando de todo el celular que traigo. Ay, no mames, güey. Ahora sí la sufrimos, güey. Y así era cada vez que nos subíamos esta combi. Ya tenemos las llaves con el llavero de la versión de antaña. Ya lo iremos actualizando conforme vaya quedando, mi maiz. Pues ya estamos aquí, por fin. No mames, por fin, güey. Ahora sí platicamos con nuestro compito de las llantas a lo que venimos. A que salga con unas llantas chulas y pues otra vez a sufrirla, güey. De llevarla de aquí al tapicero y ahí ya podremos dormir en paz, mi maiz. Mis santitos, ya estamos aquí con mi mero carnalazo. Lo acaban de ver en el video anterior que subimos de la combi, pero ese ya tiene como un añito, un poco más, ¿no, mi maiz? Sí, ya pasó un año. Llegamos un buen ratillo. Y pues desgraciadamente los rines que escogimos, mi carnal ya los vendió. Y pues completamente entendible, ¿no? Nos tardamos más de un año en venir, mi maiz. Pero ya nos dio otras tres opciones muy chulas, que es esta que está ahí, mi carnal. Esos rines, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es el estilo de estos, carnal? Ok, mira, los cambios son para bien. Mira, aquí ya llegaron otros diferentes rines. Esto es algo más como tipo de trener. Ah, huevo. Y algo cholillo, que era como los que andaban buscando. Justamente llegó, que la guarda, mi parecer, son unos buenos, ¿eh? Sí, va, hue, están chingones esos, güey. A resumir de lo que ustedes digan, tú digas. No, sí me la tiran un chingo estos. Pero dices que no son de la medida, ¿no? Que se le tiene que hacer a estos, o cómo está la movida. Sí, aquí tenemos una pequeña adaptación, ya que son de otra entrada. Ah, va, va. Pero no te preocupes, aquí tenemos tornos, tenemos todo, y nosotros nos encargamos de todo. Eso que sea de otra medida, aquí a la banda, tú se los... Ah, no te preocupes, tú otra. Eh, pues de los que se cojan, tú se los haces a la medida a la banda para que se vayan contentos, ¿no? Sí, sí, claro, cuando vaya algo y quieran algo en especial, pues aquí nosotros nos encargamos de hacer las modificaciones necesarias. Chingoncísimo, pues ya no se hable más, sí, me gustaron esos. Siento que la llantita se va a ver perrón, güey. Y con el color de la combi se va a ver acá bien cholilla, ¿no? Como la queremos. Ya quedó, mis santitos. Vean el proceso de cómo se rifan aquí, mis meros carnales, a ponerle sus rinecitos y las llantas, mi mai. Con gusto. Chingón, papi. Mi bandita, hubo un cambio de último momento con los rines. Entonces, nos comentaban que con estos carnales les va a hacer su chamba bien, eh, tenían que mandar con el torno a que los adaptara y por ahí no iba a ser posible, mi mai. Y pues esta combi no se puede, no se puede quedar fuera, mi mai. No se puede quedar fuera, así que decidimos cambiar de opinión. Aquí lo chido es que hay un chingo de opciones, güey, por si no están los que querías a huevo, hay otros que te la tiran igual y los puedes elegir. Y ahorita estamos entre estos dos, mi mai. Que la gente se ve muy chidas. Aquí nuestro compita del guayabo nos va a describir cómo son estos rines, mi carnal. Estos, la gente se ven perros, eh, se ven bonitos. Es una versión de Volkswagen, dice, se veía un jetta de los A3 o A2. Además que originalmente eran ring 14, ring 15, no recuerdo. Eran más chiquillos. Ajá, exactamente, riquillo. Y ahorita es en rodada 18, se vería tosco, se vería bonito. Ah, güey, güey, güey. Y brilla bien, ¿no? Se ve chido. Fija, toda la cara es diamantada, es pulida. Te daría buena vista al... Se ve bien fresca. A la combi. Sí, la neta, se ven chidos, mi mai. ¿Y los otros? Aquel es una réplica de Audi, amiguito. Ah, güey, güey. Este, igual, trae la opción gris sobre el fondo, con la cara pulida, para que levante la... No, es que también esos de Audi se ven perrones, ¿verdad? ¿Tú cuál les dices, mis santos? ¿Los de Audi o los de acá, de los clasiquitos? Se va a hacer una opción difícil, güey. Sí, sí, se verá algo retro. La neta, todavía no nos decidimos, porque la de esta muy verga. ¿Qué se puede hacer ahorita, carnal? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te voy a armar uno de cada uno. Ah, güey. Le pongo las llantitas, los instalamos, porque obviamente un ring, ya puesto en la carrocería, ya se ve distinto, güey. Cambia totalmente la vista. Va, va. ¿Vale? Va, pues nos la rifamos, a ver cuál nos late más. ¿Chingón, mi maya? Vámonos sobres. A toda la madre, mi guayabo, eso es todo. No, estén se fino, mis santitos, güey. Se ven bien verga, güey. No manches, también perrones, eso sí me latieron, eso. Habrá que ver los otros, güey. Pero esos, güey, si están pa quedarse, ¿no? ¿Cómo ves, mis santos? Está verga, habrá que esperar los otros, pero esos se ven de 10, mi maya. No, o sea, ese se ve bien frescote, mi maya, ¿eh? Eso son... No, son los chidos, güey. Más antañita, más... Sí, es como un diseño más antañito, nada más cholillo, como lo que andamos buscando, mi maya. Sí, definitivamente. Estos se ven los chidos, mi maya. Eh, mis santos, la neta sí es una decisión difícil, güey, porque cada vez nos sacan más, güey, más opciones. Y, pues, nos van latiendo varios modelos. Ahorita creo que esta opción está muy chida, pero creo que ya quedó descartada, mi maya. Siento que va a lucir más unos bien cromadotes, acá que se vean más cromados, güey, en la combi. Y estamos entre esta opción, a ver si le pueden quedar. Ahorita lo van a checar, si se pueden ajustar esos, porque me estaban diciendo que no entraban. Pueden checar esos, mi maya. Y los que nos acaban de enseñar, estoy entre esos dos. Ahorita veremos cuál decidimos, mi maya. Mis mayas, pues, ya acabamos de hacer todo esto un poco más difícil, porque ya nos latieron otros dos que sí le quedan. Y están bien cabronsísimos. Ahorita los van a ver, nos lo van a bajar los compas y van a hacer la prueba aquí al lado de la combi a ver qué tal se ven. Creo que ya traen uno por allá, mis santos. Mira, se ve bien verga ese, mi maya. Se ve bien chingón. Ya tenemos la decisión final. Van a ser uno de estos dos. Eso ya se los dije desde hace rato, pero ahora sí es la final. Esta o estos. Los vamos a probar con llanta y decidimos para que le pongan todas de una vez, mi maya. Y, pues, tenemos que movernos de aquí a donde vamos a ir con el tapicero, güey. Y recuerden que no tenemos luces, no tenemos ningún foco, no tenemos asientos, nada. Así que tenemos que ganarle al día y llegar allá antes de que anochezca mi maya. Se logra, mis santos, se logra. Tú, ¿cuál es, mis santos? Ya pusieron esos acá tapaditos. Están, se ven chidos, güey, pero sí me late que brillan más chidos y, pues, esos brillan más, ¿no? Igual, porque están recién lavados, pero, a ver, así que ahora lo siento un poco más cromadito, güey. Creo que ya tengo decidido mi maya. Se ven bien verdes. Mis santitos, ya hemos decidido. Vean bien estos rincitos. Por última vez aquí en la combi porque hemos decidido rifarnos con estos, mi maya. Creo que son los más chingones. Los que se apegan más a lo que queremos que se vea aquí en la nave, mi maya. Y ya con lo que alcanzan a ver ahí de color azul, pintado de color negro, del color que vaya ahí, ya se va a ver más cabrón y van a lucir más los rines. Le van a poner su taponcito. Las llantas igual me la tiran más chín. No, más siento que va a lucir bien, bien cabrón, mi maya. Mi queridos santitos, mi santurrón, diría el Frank Refinish. Ahorita también nos van a hacer par de estos carnales, güey. De pintarle todo esto que vino de azul, que estaba pues del tono del que era la combi antes, güey. Lo van a pintar de negro para que luzca más los rines. Ahorita también le van a hacer eso en chinga. Este, güey, la neta, se la van a rifando muy cabrón, eh. No, mamá, ya quiero ver, ya quiero ver el resultado, mi maya. Mi bandita, pues vean nada más cómo quedaron estas chuladas, padrino. Vean qué belleza, papi. Ahorita todavía les van a poner sus taponcitos como estos. Ya al final se los mostraremos. Pero lo que tenemos que hacer ahorita es meterle prisa, mi maya, porque ya saben que no traemos luces, ni asiento, ni nada. Y va a ser un pedo movernos, así que en cuanto acaben, ahorita lo que sigue sería grabarles, pues, el camino con el tapicero donde dejaremos la combi un par de días para que le haga todo lo que le deba hacer de interiores, mi maya. Pero, pues, al menos aquí ya con buena luz alcanzaron a ver cómo se ven esos rines de perrones. Y mira, ahí sobrepuesto cómo se va a ver este, mis santitos de fina. Ahorita nada, que se ponga chido. Uff. Mi carnalazo, la neta, qué trabajo tan chingón, se rifaron, güey. Son unos rifadotes, ¿eh? Estuvo muy chido, güey. ¿Cómo las ves, mi maya? En cambio, no, a mí me encantó, la neta. Se ve muy perrona, ¿sí? Batallamos, ¿eh? Batallamos para... Sí, es que entre tantas opciones que hay, güey, está difícil elegir. Sí, carnalazo, está muy, muy chido y pues invita a la bandita, güey, para que vean cómo está la movida aquí, carnal. Nosotros estamos... Hola, doctores, doctor Andrés, número 337. 337. Y aquí estamos, rines, llantas, prendo, suspensión, con gusto. Todo lo que necesite la banda, ya se la saben, un chingo, un chingo de modelos. No, rines, todos precios, todos tamaños, ¿no, carnal? Tamaños, precios, colores, de todo tenemos. A huevo, carnal, es todo. Muchas gracias, güey. Muchas gracias a ti. Vamos para allá, mis santos, porque todavía el camino es largo, a ver si la armamos. A huevo, carnal, aquí vamos a seguir viendo y ojalá ahí le caiga bandita aquí con ustedes y que digan más que vienen de parte acá en el video de nosotros, mi mai. Todos los que vengan que digan que vienen de parte de acá. Se les va a tratar chingón. No, 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 otra banda, van a tener un descuento especial. A huevo, eso es todo. Eso es todo, carnal, muchas gracias, mi pa' que se anime la bandita, eh. Mis santitos, el camino es corto, pero eso anda fallando y hay traficito, hay que echarle huevos. Próxima parada, el tapicero, mi mai. Ya no llegó la combi, ahorita vamos a ver qué es lo que le está fallando para que llegue allá con el tapicero. Estamos a menos de 10 minutos, pero sí hicimos un desmadre aquí por viaducto, ¿verdad, mis santos? Se nos quedó en la mera subida. Ya no quiero subir y valió madres y ahí se bajó un chingo de banda a ayudarnos a empujar porque está bien pesada esta madre. Les avisaremos en el siguiente video cómo va, es seguro que va a llegar con el tapicero, pero por este video no va a ser mis maiz. Gracias por acompañarnos y síganme en ese progreso de la chula. Hoy ya le quedaron los rinecitos. En el siguiente seguramente debe estar funcionando y quedará más perrona por dentro mis maiz. Si quieren apoyarnos con el hashtag otra vez valió puta verga la perra combi y no volvió a jalar como puta siempre. Ayudame con este hashtag, por favor. Guadarle su corazonzota a todos los que los pongan condenados. Nos vemos en el siguiente video, mis maiz.